Hola amigos de Youtube, un cordial saludo a todos, espero les guste este top será de series del 2020 o sea de este año XD, XD, XD así que comencemos. El embarcadero, temporada 2 La primera temporada fue una de las sorpresas positivas del año pasado porque, pese a su evidente irregularidad, contenía hallazgos dramáticos muy interesantes al estilo de Afair. La segunda se lanza a una acción mucho más explícita, con las dos mujeres que comparten marido muerto completamente desatadas, a de El Nuevo Papá. Como ya ocurrió con la fascinante y controvertida rayada artística que es de John Pope, esta serie juega en otro terreno. Ver la segunda parte de la obra de Sorrentino es una experiencia distinta a la que proporciona cualquier otra serie. Es verdad que hay más trama que en la anterior entrega, lo que favorece el ritmo de los capítulos, pero lo realmente gozoso es ir degustando los constantes hallazgos creativos a nivel de un guión que no puede ser más atrevido, de Metáforas V. El IT, temporada 3 El final de curso para la mayoría de los protagonistas de El IT es la fiesta que nos merecemos. Es verdad que la estructura de interrogatorios y flashbacks es calcada a la primera temporada, que siguen dando vueltas en círculos al caso del asesinato. La Casa de Papel, temporada 4 que será transmitida el 3 de abril La serie será transmitida por Netflix segunda parte de la segunda parte de La Casa de Papel, tan innecesaria como disfrutable. Después de confirmarse que ha sido la serie más vista de Netflix España en 2019, se disparan las ganas de ver el desenlace del atraco al Banco de España. Y también cómo se cierra la trama, con cuántas bajas y qué posibilidades se abren para que la serie continúe con un concepto obligatoriamente evolucionado. Bueno amigos espero les haya gustado este listado de serie, así que no se aburran por esta crisis que estamos pasando, no desesperen que esto pasara, no olviden suscribirse y darle like apoyenme para que este canal crezca y seguir compartiendo series, películas y deportes muy pronto estaré con más contenido escriban su comentario que tal les pareció si llegamos a los 100 suscriptores y 100 likes subiré un vídeo de películas para entrenerlos hasta la próxima.